Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Pasemos a las culturas del sudeste asiático. En esta ocasión abrimos el tema hablando de Birmania, o mejor dicho, del primer imperio que unificó el territorio de lo que actualmente es Birmania, el imperio pagán. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que puedas seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El reino de pagán, también conocido como dinastía pagán o imperio pagán, fue el primer reino que unificó los territorios que actualmente constituyen Birmania. El gobierno de 250 años de la dinastía pagán sobre el valle del río Irawadi y su periferia sentaron las bases para el ascenso del idioma y la cultura birmana, así como la propagación de la etnia Bamar en la alta Birmania y el crecimiento del budismo Theravada en Birmania y en el sudeste asiático continental. El reino surgió a partir de un pequeño asentamiento del siglo IX en Pagán, fundado por Bamares, que habían llegado recientemente al valle del río Irawadi, procedentes del reino de Nanchao. Durante los siguientes 200 años, el pequeño principado creció gradualmente para absorber sus regiones circundantes hasta la década de 1050 y el 1060, cuando el rey Anahuata fundó el reino pagán, que unificaba por primera vez, bajo un mismo sistema de gobierno, el valle del Irawadi y su periferia. A finales del siglo XII, los sucesores de Anahuata habían extendido su influencia más al sur, hasta la península Malaya superior, hacia el este, al menos hasta el río Salhüen. A finales del siglo XII, los sucesores de Anahuata habían extendido su influencia más al sur, hasta la península Malaya superior, hacia el este, al menos hasta el río Salhüen. En el norte, por debajo de la frontera actual de China y al oeste, en el norte de Harakán y las colinas Chi. En los siglos XII y XIII, Pagán, junto con el imperio Gemer, fue uno de los dos imperios principales en el sudeste asiático continental. La lengua y la cultura birmana se convirtieron gradualmente en dominantes en el alto valle del río Irawadi y eclipsaron las leyes Piu, Mon y Palí a finales del siglo XII. El budismo Theravada, lentamente se extendió por las aldeas, aunque las ramas tántrico, Mahayana y Bramánicas, y las prácticas animistas, permanecieron fuertemente arraigadas en todos los estratos sociales. Los gobernantes Pagán construyeron más de 10.000 templos budistas en la zona de capital Pagán, de los cuales quedan más de 2.000. El reino entró en declive en la mitad del siglo XIII, con el continuo crecimiento de las tierras adjudicadas a los monasterios budistas sin pago de impuestos, que hacia el 1280 había afectado seriamente la capacidad de la corona para mantener la lealtad de sus cortesanos y el ejército. Esto marcó el comienzo de un círculo vicioso de desórdenes internos junto a la presión exterior ejercida por los haracanes, los mons, los mongoles y los llanos. Las repetidas invasiones de los mongoles entre el 1277 y el 1301 derrocaron al reinado de cuatro siglos de antigüedad en el 1287. El colapso fue seguido por 250 años de fragmentación política que duró hasta bien entrado el siglo XVI. Los orígenes del reino pagano se han reconstruido usando evidencia arqueológica, así como la tradición de las crónicas birmanas. Existen diferencias considerables entre los puntos de vista de la erudición moderna y varias narrativas crónicas. Según el mito local y las crónicas escritas en el siglo XVIII, sus orígenes se remontan al año 167 de la era cristiana, cuando Piusauti fundó la dinastía en Pagán. Pero la crónica del palacio de cristal del siglo XIX relaciona los orígenes de la dinastía con el clan de Buda y el primer rey budista Mahasamata. La crónica del palacio de cristal sitúa los orígenes del reino pagano en la India durante el siglo IX a.C., más de tres siglos antes del nacimiento de Buda. A Viraja del Sakya, el clan de Buda, abandonó su tierra natal con sus seguidores en el 850 a.C., tras la derrota militar ante el reino vecino de Panchala. Se establecieron en Tagaun, en el actual norte de Myanmar, y fundaron un reino. La crónica no afirma que hubiera llegado a una tierra vacía, solo que fue el primer rey. A Viraja tuvo dos hijos. El hijo mayor, Cañaza-Gui, se aventuró hacia el sur y en el 825 a.C. fundó su propio reino en lo que hoy es el Haracán. El hijo menor, Cañaza-Engué, sucedió su padre y le siguió una dinastía de 31 reyes y luego otra dinastía de 17 reyes. Unos tres siglos y medio más tarde, en el 483 a.C., los vástagos de Tagaun fundaron otro reino mucho más abajo del Irawadi, en Esri-Cetra, cerca de la actual Prome. Esri-Cetra duró casi seis siglos y fue sucedido a su vez por el reino de Pagán. La crónica del Palacio de Cristal continúa relatando que hacia el año 107 d.C. Tamo Darit, sobrino del último rey de Esri-Cetra, fundó la ciudad de Pagán, formalmente llamada Arimadana Pura, que literalmente significa la ciudad que pisotea a los enemigos. Según se dice, el propio Buda visitó el lugar durante su vida y fue allí donde supuestamente pronunció que un gran reino surgiría en este mismo lugar 651 años después de su muerte. A Tamo Darit le siguió un cuidador y luego Piusauti, en el 167 d.C. Los relatos de las crónicas se fusionan y coinciden en que una dinastía de reyes sucedió a Piusauti. Finalmente, el rey Pimbia fortificó la ciudad en el 849 d.C. Los estudiosos modernos sostienen que la dinastía pagana fue fundada por los Emranma del reino Nansau a mediados o finales del siglo IX d.C. Que las primeras partes de la crónica son las historias y leyendas del pueblo Pius, los primeros habitantes de Myanmar, de los que se tiene constancia y que los reyes paganos adoptaron las historias y leyendas Pius como propias. De hecho, los pueblos Emranma y Pius se mezclaron tras años de inmigración y asentamiento. Los primeros indicios arqueológicos de civilización datan del 11.000 a.C. Las pruebas arqueológicas demuestran que ya en el siglo II a.C. los Pius habían construido sistemas de gestión del agua a lo largo de arroyos secundarios en la zona central y septentrional de la cuenca del Irawadi y habían fundado uno de los primeros centros urbanos del sudeste asiático. A principios de los siglos d.C. ya habían surgido varias ciudades y pueblos amurallados, entre ellos Tagam, cuna del primer reino birmano según las crónicas. Las evidencias arquitectónicas y artísticas indican el contacto del reino Pius con la cultura india en el siglo IV d.C. Las ciudades-estado contaban con reyes y palacios, fosos y enormes puertas de madera y siempre 12 puertas para cada uno de los signos del zodíaco, uno de los muchos patrones perdurables que continuarían hasta la ocupación británica. Esricetra surgió como la principal ciudad-estado Pius en el siglo VII d.C. Aunque el tamaño de las ciudades-estado y la escala de la organización política crecieron entre los siglos VII y IX, en el siglo IX aún no había surgido ningún reino importante. Según una reconstrucción de G.H. Luz, el milenario reino Pius se vino abajo bajo los repetidos ataques del reino Nansao de Yunnan entre los años 750 y 830. Al igual que el de los Pius, se cree que el hogar original de los birmanos antes de Yunnan se encontraba en las actuales Kingai y provincia de Gansus. Después de que los ataques de Nansao hubieran debilitado enormemente las ciudades-estados Pius, un gran número de guerreros birmanos y sus familias entraron por primera vez en el reino Piu en los años 830 y 840 y se establecieron en la confluencia de los ríos Irawadí y Chinguín, tal vez para ayudar a los Nansao a pacificar la campiña circundante. De hecho, el sistema de nombres de los primeros reyes paganos, Piusauti y sus descendientes durante seis generaciones, era idéntico al de los reyes Nansao, en el que el apellido del padre se convertía en el nombre del hijo. Las crónicas datan a estos primeros reyes entre los siglos II y V d.C. y a los eruditos entre los siglos VIII y X. Una opinión minoritaria liderada por Tim Aung sostiene que la llegada de los birmanos pudo producirse unos siglos antes, quizá a principios del siglo VII. El asentamiento humano más antiguo de Bagán está datado por radiocarbono en torno al 650 d.C., pero las pruebas no son concluyentes para demostrar que se trataba específicamente de un asentamiento birmano y no de otro piu. Tang Mintu resume que el imperio Nansao había llegado a las orillas del Irawadi y encontraría una nueva vida, fusionado con una cultura existente y antigua, para producir uno de los pequeños reinos más impresionantes del mundo medieval. De esta fusión nacería el pueblo birmano y los cimientos de la cultura birmana moderna. Las pruebas demuestran que el ritmo real de la migración birmana hacia el reino piu fue gradual. De hecho, no se han encontrado indicios firmes en Esri Setra ni en ningún otro yacimiento piu que sugirieran un derrocamiento violento. La datación por radiocarbono muestra que la actividad humana existió hasta alrededor del año 870 en Jalí, la ciudad piu supuestamente destruida por una incursión Nansao en el 832. La región de Pagán recibió oleadas de asentamientos birmanos a mediados y finales del siglo IX y quizás hasta bien entrado el siglo X. Aunque Manán afirma que Pagán fue fortificada en el 849 o más exactamente en el 876 después de que las fechas de Manán se ajusten a la fecha de ingreso del rey Anahuata en el 1044, la fecha de la crónica es probablemente la de la fundación, no la de la fortificación. La datación por radiocarbono de los muros de Pagán apunta al 980 como fecha más temprana. Si existió una fortificación anterior debió construirse con materiales menos duraderos como el barro. Asimismo, las inscripciones de los primeros reyes de Pagán apuntan al año 956. La primera mención de Pagán en fuentes externas aparece en los registros de la dinastía Song de China, que informan de que enviados de Pagán visitaron la capital Song, Bianxin, en el 1004. Las inscripciones Mon mencionan por primera vez a Pagán en el 1093 respectivamente. Antes de Anahuata, hasta ahora, solo existen pruebas en forma de inscripciones de Niaun Sarajan y Kunsao Kianpyu. La lista de reyes empieza a partir de Pimbia, el fortificador de Pagán según Manan. A mediados del siglo X, los birmanos de Pagán habían ampliado los cultivos de regadío al tiempo que tomaban prestado gran parte de la cultura predominante budista de los pius. La primera iconografía, arquitectura y escritura de Pagán sugieren escasas diferencias entre las primeras formas culturales de los birmanos y los pius. Además, no parece haber existido una distinción étnica clara entre los birmanos y los pius, vinculados lingüísticamente. La ciudad fue una de varias ciudades-estado en competencia hasta finales del siglo X cuando creció en autoridad y grandeza. Con la llegada de Anahuata en el 1044, Pagán se había convertido en un pequeño principado de unos 320 kilómetros de norte a sur y de unos 130 kilómetros de este a oeste. Comprendía aproximadamente los actuales distritos de Mandalay, Meitila, Mingyan, Kiaokse, Yametin, Magwe, Sagain y las partes ribereñas de Minbu y Pakoku. Al norte se extendía el reino de Nansau y al este las colinas Yang, aún en gran parte deshabitadas. Al sur y al oeste pius y más al sur aún mons. El tamaño del principado es aproximadamente el 6% de la actual Birmania. Así llegamos al final de este vídeo que espero haya sido útil para conocer más acerca del imperio Pagán. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así historias para un café y nos veremos pronto. Hasta luego.